El disco sobre la marcia Cantito Arena dime tu Original Recién salida del horno dice El Sandwich Un, dos, tres, cuatro Y esto es Lo nuevo, nuevo De sabroso Fiscalmente Huepa, huepa, huepa Sobre la marcia Original Y ahora te suelo a este ritmo Que es sabroso Para que lo bailes caliente Que en la pista yo quiero ambiente Dale mami lentamente Que es un ritmo para bailar Y tu cadera a mi me pide más Dale vuelta a tu cintura Que es la hora de bailar ¡Eso de rubio! Oye, verraco E66 ¡Muévelo, muévelo! ¡Ya llegó el momento! Y es momento de bailar Y es momento de bailar Y hacer un sane ¡Muévelo! E66 ¡Sóbre la marcia! ¡Oye, mami! ¡Pégate! Solamente una vez ¡Ah! La segunda que sea al revés No, 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 no pares de bailar Con este ritmo que te va a hacer sudar Más sabroso Y más caliente Ya llegamos para hacer el ambiente Oye, nena Vamos a bailar sexy Hasta que eso revuefa Y este es el saborcito Los metales Con el terrano Y el pez Y el momento de bailar Y es momento de bailar Y hacer un sane En este momento vamos a bailar Al ritmo de sándwich Con sabroso Y caliente 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 Y un, dos, tres ¡Va! Sándwich Pégate como el sándwich Ay, dame, dame el sándwich Agárrate como el sándwich Dame el sándwich Original ¡Hueva! ¡Saproso! ¡Aguiente! ¡Hueva! 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 El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, no, dale el aplauso.